Donde esté, donde vaya, te llevaré siempre conmigo Donde esté, donde vaya, en mi sangre estarás Hoy quiero brindarte esta canción, que impulsa mi corazón Porque eres para mí, un sentimiento Porque te escucho en cada esquina, mi cumbia santa vecina Eres toda una pasión, no te podrán igualar Que no me falte jamás Que no me falte jamás Que no me falte jamás Siempre escucharte sola San Fesán A morir En mi sangre estarás Sus cuerdas te rochan melodías, sus timbales fantasías Y sus letras mil poemas, embriagados con amor No sos profeta en tu tierra, como todos los profetas Pero aún vive aquel poeta y legendario creador Que no me falte jamás 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 Siempre escucharte sola Que no me falte jamás 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 Siempre escucharte sola Siempre escucharte sola Mami, esto es para vos, por todo lo lindo que me das La calidez de tus manos me llena en el alma Tu sonrisa es mi más grande placer Tu sonrisa es mi calma, tan sensible Me duele mucho verte llorar Mi confidente, mi mejor amiga Te quiero más que a mi vida Así eres tú, tan muy sencilla Quien me da paz con sus caricias Así eres tú, llena de vida Tenerte y abrazarte, quererte a cada instante Es mi felicidad Te quiero mamá Te quiero mamá Música Tan sensible, me duele mucho verte llorar Mi confidente, mi mejor amiga Te quiero mamá Te quiero más que a mi vida Así eres tú, tan muy sencilla Quien me da paz con sus caricias Así eres tú, tan muy sencilla Así eres tú, tan muy sencilla Quien me duele mucho, tan muy sencilla Quien me da paz con sus caricias Así eres tú, tan muy sencilla Quien me duele mucho, 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 tan muy sencilla Tú me dijiste que me amabas, tú me dijiste que me querías Y hoy te marchas sin explicación, oye mi amor no entiendo nada Mi corazón está llorando, mis ojos se ahogan en llanto ¿Por qué me dejas en el corazón? Un gran dolor que me está matando Quédate mi amor, no te marches de mi lado Quédate mi amor, no te marches de lo ruego Tú bien sabes, que mi amor es prohibido Y tú mi amor, estás jugando Quédate mi amor, no te marches de mi lado Quédate mi amor, no te marches de lo ruego Tú bien sabes, que mi amor es prohibido Y tú mi amor, estás jugando Báilalo, que se quiere Gabriel Mi corazón está llorando Mis ojos se ahogan en llanto ¿Por qué me dejas en el corazón? Un gran dolor que me está matando Quédate mi amor, no te marches de mi lado Quédate mi amor, no te marches de lo ruego Tú bien sabes, que mi amor es prohibido Y tú mi amor, estás jugando Quédate mi amor, no te marches de mi lado Quédate mi amor, no te marches de lo ruego Tú bien sabes, que mi amor es prohibido Y tú mi amor, no te marches de lo ruego Y tú mi amor, no te marches de lo ruego Y tú mi amor, no te marches de lo ruego Quiero decirte mi amor, no te marches de lo ruego Quédate mi amor, decirte cuánto te amo Pero estás tan lejos de mí, y ahora te extraño tanto Qué difícil comprender, cómo son los sentimientos Aunque estás tan lejos de mí, de ti me siento preso Si yo pudiera decirte mi amor, todas las cosas que siento aquí dentro En mi corazón muero por vos, y me vuelve loco no poderte amar Si yo pudiera decirte mi amor, que pasa el tiempo y no logro olvidarte Quiero tu amor, tu corazón, que es un imposible no regresarás A Damián, y su, el Cielano Qué difícil comprender, cómo son los sentimientos Aunque estás tan lejos de mí, de ti me siento preso Si yo pudiera decirte mi amor, todas las cosas que siento aquí dentro En mi corazón muero por vos, y me vuelve loco no poderte amar Si yo pudiera decirte mi amor, que pasa el tiempo y no logro olvidarte Quiero tu amor, tu corazón, que es un imposible no regresarás Si yo pudiera decirte mi amor, que pasa el tiempo y no logro olvidarte Si tus cosas ya no andan bien, y ya nadie eriza tu piel Piensa en mí, piensa en mí, estoy aquí Cuando sientas tus fuerzas acabar, y tus lágrimas no puedas evitar Piensa en mí Todavía te sigo amando Hoy te sigo esperando, como ayer Solo quiero estar a tu lado y decirte Cuánto te amo Cuánto te amo Y yo voy a esperar, a que me puedas amar Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Y yo voy a esperar, a que me puedas amar Bueno, rúchala Cuando sientas tus fuerzas acabar Y tus lágrimas no puedas evitar, piensa en mí Todavía te sigo amando Hoy te sigo esperando, como ayer Solo quiero estar a tu lado y decirte Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Y yo voy a esperar, a que me puedas amar Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Para Eduardo Olmero Oh Oh Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto te amo Estoy enfermo de ti, te extraño con prevecí Sentir que erizas mi piel cuando me acaricias Estoy enfermo de ti, que bueno que estés aquí Acércate, quiero ver tu hermosa sonrisa Quiero tenerte esta noche hasta embriagarme de ti Y ese misterio en tu cuerpo poder descubrir Háblame, tócame, dime que también eres feliz Y que te sientes mi dueña cuando digo así Cúrame, cúrame con tus besos Cúrame, estoy enfermo de amor Bésame, necesito tu aliento Solo ven y dame un poco de amor Estoy enfermo de ti, tus labios quiero sentir Para que con gusto miel me des alegría Estoy enfermo de ti, tus besos son mi elixir El suelo que debe ver con ansias de vida Ven, quiero amarte esta noche hasta colmarme de ti Y recorrer palma a palma tu cuerpo y sentir Que estés de meses conmigo, que también eres feliz Y que te sientes mi dueña cuando digo así Cúrame, cúrame con tus besos Cúrame, estoy enfermo de amor Bésame, necesito tu aliento Solo ven y dame un poco de amor Cúrame, cúrame con tus besos Cúrame, estoy enfermo de amor Bésame, necesito tu aliento Solo ven y dame un poco de amor Cúrame, necesito tu aliento Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte Te deseo al para ti Me pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy seguro Llorarás por mí Llorarás, llorarás Cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuando se ha aprendido a amar En la forma En la forma Como te enseñaba Como te enseñaba yo Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Y sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar Cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Y las palmas arriba, 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 arriba Y sigue la avalancha santafesina Los Leales Eras para mí y no lo decís, pero mi silencio quiere gritar Llámame Vuelve solo un momento hacia atrás Por las tardes de cualquier lugar Sé que lo recuerdas, pero tú fingirlo cual te ríes Por dentro debes llorar Solo pienso en ti y no lo sabrás Que solo en mis noches quiero llorar Llámame En silencio soporto el dolor De saber que lejos ya me voy Llevo de tus ojos un cielo y tu sonrisa en el pañuelo No quisiera saludar ¡Branquito! ¡Branquito! Si cuando la noche se va dormita Coñando fuerte sobre la calle Sombras que vigilan el detalle Lleva la sonrisa un cigarrillo interminable Y el recuerdo de esa chica con la que bailó La pollera al aire y su bebé Mira ayer la noche terminó Solo su sonrisa se quedó Mirando el cielo va Mirando No olvide la cita que me dio En la que mucho siempre te gustó Y ríe al fin se te cortó La mala suerte No puedes creer Lo que pasó Mirando el cielo y el brillar De las estrellas darán viajar Volando Cumbia Santa Fecina Mi amor Si partimos hoy de aquí Sé que vamos a empezar Una vida diferente más allá Distinta Tanto mundo para ver Tantas cosas para hacer Que esperamos para irnos de una vez Bien lejos Bien lejos Desde el puerto Quedar Pues debe haber un horizonte Donde reine libertad No abandones esta lucha Sé que vamos a empezar Para el día en que te vaya He guardar He guardado en un cajón El papel para la carta ¿En que me dirás adiós? ¿En qué me dirás adiós? Ese color de tu mirada azul Tus caricias y tu paz Ya olvidarás Ese camino olvidarás Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Entonces Olvídame Estás a tiempo Olvídame Podrás vivir sin mí Podré vivir sin ti Podré vivir sin ti Pero qué sabor Mati 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 Deja que el tiempo corra Deja que mis manos jueguen con tu piel Y sin pensar Que un día no se encuentra al despertar Escondido Escondido en el silencio Navegando entre tu cuerpo y el placer Solo tú Tú y yo Perdidos en la mar Y solo tú Solo tú Solo tú Y yo Tendiendo de las alas al amor No dejaré No dejaré No dejaré No dejaremos Tan solo en un momento de soñar Para mañana Para mañana Pablito Ranita de plástico Pinchis Pinchis Voy de tu vida Voy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Te necesito Te necesito para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está dejando atrás Ya necesito saber ¿Qué será de ti? Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Hey! Ferrucci! Contrás! Ven amor Quiero brindar Por un año más Por este inmenso amor vivido Por este amor Por este amor Que nunca morirá Este amor Que nos endulza El alma entera Que fluye desde nuestras venas Amortiguando la pena Y acrecentando Y acrecentando la llama Que hay en nuestro corazón Este amor Que contra viento y marea Lucho para que no muera Esta pasión que sentimos tú y yo Este amor Que soporto las cadenas De quienes hoy me dan pena Pues no conocen de amor Pues no conocen de amor Para todo el país Los Inleales Los Inleales Los Inleales Y vas con otro amor Y vas con otro Es que yo Después de todo lo que nos pasó Te quise saludar Te quise hablar No te guardo rencor Yo quiero que seas muy feliz Pero mírame Una vez más a los ojos Comprenderás Que mi amor por ti No murió Pero Mírame Una vez más No te niegues De nada Vales ya Quiere volver atrás Mas lo nuestro Ya terminó Y querías cumbia Toma Toma Oh no monito Yo quería saber lo que hago Y agradar al mundo Si decido callar lo que siento Tan dentro de mí Si no debo parar allá Hace mis pasos cerca de un abismo Para hacer la estatua en la plaza ¿Quién era el mejor? No quería saber del dolor Que yo siento por ella Porque sé que ella vive soñando En los brazos de otro Que no sabe ni piensa Que un día salte la ventana Que ya me has estado pensando Que un día verá De esta vida De esta vida no me llevo nada Ni lo que yo soy hoy Después de cerrar los ojos Ni se acuerdan de quién soy De esta vida no me llevo nada Ni lo que yo soy hoy Después de cerrar los ojos Ni se acuerdan de quién soy Ni se acuerdan de quién soy Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol de la mañana Una calle me separa Del amor en el que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor que en busca de Shabbat No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventana mañana sonará Su cara angelical Y mi amor que en busca de Shabbat No importa ni el dolor que ayer me hizo llorar Yo sé que a ventana mañana sonará Su cara angelical Y mi amor que en busca de Shabbat Perdóname amiga mía Pero esto no puede ser así Si quieres romper las cadenas Que unió nuestra amistad Hoy me pides ser tu dueño No pensaba ni en sueños Que tú me ibas a besar No es que tú no lo merezcas Pero amiga mi cariño Confundiste con amor No quiero matar tus sueños Piense en ti Te necesito como amiga Ya lo ves Quizás mañana el corazón Te dirá que ha disfrutado Con otra nueva ilusión Para todos los fans De los leales No digas nada Que he entendido yo Ya me lo dice tu mirada Ya no me amas tú Porque has cambiado Ya lo sé Yo te di todo Todo te entregué Pero eso a ti No te ha alcanzado Ya no me mientas más No puedes inventar amor No digas nada Calla Evita tus palabras Porque me duele más Porque me duele más que a ti Me marcho yo mañana No quiero ser tu espina Yo te amé siempre Adiós Cuero 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 Carlitos Su sabor Y las palmas arriba Para Camila Para Camila Y Marilín Nicole 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 ¿Sabes? Vida mía Quisiera darte mi alma Mi alegría Mis noches y mis días Y amarte Y amarte Con todo el corazón Mi amor Mira Mira vida Que hermosa que es la vida Nuestra vida Todo lo compartimos En sueños y esperanza Que bello es el amor Mi amor Mi amor Y fuiste tú Tan solo tú Quien a mi vida dio Felicidad Mis sueños Tu dulce calor Porque tanto te amo Tanto te amo Y fuiste tú Tan solo tú Quien a mi vida dio Felicidad Mis sueños Tu dulce calor Porque tanto te amo Tanto te amo A Tiki Oroná Y Claudio Juárez Dices que quieres hacerlo Y luego te escondes Porque debo tener paciencia Que debo esperar Pregunto por qué te niegas Y tú me respondes No te preocupes cariño Dame tiempo Muy pronto será Dame, dame, dame amor Dame, dame, dámelo Dame tus besos Tus manos Tu cuerpo Hagamos el amor Dame, dame, dámelo Dame, dame, dame amor Voy a mimarte Y voy a cuidarte No temas Dame amor Jumbia Santa Pesina Jumbia Santa Pesina No canaleta Escúchame Corazón enamorado No ves que es amor He prestado El que ella a ti te dio Es que ya sé Que solo he sido uno más Y ahora tú quieres volver Al besar Olvídate 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 Yo he sido el culpable Una vez más De entregarme todo Sin pensar Porque te han herido Por amar Perdóname Corazón Perdóname Con cariño Para Leo Gastón Frutos Y el Edwin La fe Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal, pero tanto mal? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí. Yo no quiero sufrir más. Eso. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer, quisiera arrancar de mi ser, aquella huella que dejó en mí. Yo no quiero sufrir más. No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer. No, yo no quiero compasión, déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión, no, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer. No, yo no quiero compasión, aunque recuerdo su traición, yo la quiero compasión. Oye, coqueta. Y con los libros de Perú. Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coquetas, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coquetas, sola te has quedado Por coquetas ¿Cómo? Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor ¡Anda! ¡Eso, eso! Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coquetas, sola te has quedado Siempre te he querido, siempre te he amado Pero por coquetas, sola te has quedado Y así te quedarás Coqueta, coqueta, coqueta eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta eres mi amor Coqueta, 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 coqueta eres mi amor Y para todos mis hermanos, los obreros Y con los milos Me llaman Juan el obrero, yo no pude estudiar Me levanto muy temprano, con el sol a trabajar Mis hermanos, los obreros, en la fábrica ya están Nuestros niños en la escuela, ellos tienen que triunfar Juancito, Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Juan obreros ¡Eso, eso! Juancito, Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Juan obreros Juancito, obreros Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Te lo dicen los milos Me llaman Juan el obreros, yo no pude estudiar Me levanto muy temprano, con el sol a trabajar Mis hermanos, mis hermanos Mis hermanos, los obreros, en la fábrica ya están Nuestros niños en la escuela, ellos tienen que triunfar Juancito, Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Juancito, Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Juan obreros Juan obreros Juan, Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Juan, Juancito, Juancito, obreros Trabaja y no tiene dinero Juan obreros Juan, Juancito, obreros Que dolor Juan, Juancito, obreros El saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay, que dolor Juan, Juancito, obreros Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Se fue y se fue y nunca más volvió Que dolor fue al saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor! Vuelta a ver que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Y con el otro se marchó Por dinero, por amor, solo sé que me dejó Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor Para Sonia Rivero Quisiera esta noche Tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Rico sabor Con los mil, ¿no? Tres que trae la vida y te comparé K Theraping team, nos vendré Tres que trae la vida, ¡qué te amaré! Viva su대alla, la luz Tres que trae la fuerza frágil, muñeca, preciosa, altiva y graciosa, la naturaleza, le dio la belleza, de todas las diosas, mujer generosa, tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana, será que, será que, tiene deseos que ella me ama, sirena, que reposa dormida en la playa, tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana, será que, será que, tiene deseos que ella me ama, sirena, que reposa dormida en la playa. Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar, pero si tu me la niegas, tendré que buscarla en el fondo del mar. Dame tu boquita de coral, coral, para enseñarte a besar, besar, pero si tu me la niegas, tendré que buscarla en el fondo del mar. Y con mucho sabor, para Hugo Rivero, anda. Fragil, muñeca, preciosa, altiva y graciosa, la naturaleza, le dio la belleza, de todas las diosas, mujer generosa, tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana, será que, será que, será que, tiene deseos que ella me ama, sirena, que reposa dormida en la playa. Tu boca, tu boca, roja como el jugo de la grana, será que, será que, tiene deseos que ella me ama, sirena, que reposa dormida en la playa. Música 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 ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho, todo acabó, se terminó ya nuestro amor. Música Dime quién fue ese ladrón, se robó todo, todo mi amor, dejando heridas en mi corazón, no tiene razón, no tiene perdón. Música 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 Tú me hiciste trampa, mi amor, jugar con fuego, ese ha sido tu error, pero algún día en tu trampa caerás. Música 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 ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho, todo acabó, se terminó ya nuestro amor. Música Dime quién fue ese ladrón, se robó todo, todo mi amor, dejando heridas en mi corazón, no tiene razón, no tiene perdón. Música 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 Para todas las mentirosas, con los mirlos. Música Música Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Música Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Música Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Música Música Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Música Eso, eso. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. Música Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Yo tengo a mi novia llorona, 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 llora de noche y de día, me llora como una chiquilla. Ay, qué chica tan caprichosa. Ella es linda, ella es linda y muy buena moza, no llores más por mi vida, que ya me tienes cansado, eres una buena chica, a la que siempre he mimado. Llorona, 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 llorona. Vamos mi amor, no llores más, vamos a bailar con los mirlos Vaya el saludo cariñoso para Carmen Carvajo Yo tengo a mi novia llorona, 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 llorona Llora de noche y de día, me llora como una chiquilla Yo tengo a mi novia llorona, 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 llorona Llora de noche y de día, me llora como una chiquilla Ay, qué chica tan caprichosa Ella es linda y muy buena moza No llores más por mi vida, que ya me tienes cansado Eres una buena chica, a la que siempre he mimado Llora, 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 llorona, llorona Llora, 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 llorona Llora, 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 llorona Llora, 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 llorona ¡Viente para ti, oye! ¡Celosa! Cariñito, yo he pensado al dejarme hoy de ti Pues tu celos de engreída me cansó Cada chica que mirabas la creías tu rival Tantos sueños por tus celos mueren hoy Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás Celosa, celosa, no, no juegues con mi amor Celosa, celosa, por tus celos llorarás ¡Celosa, celosa! No, no juegues con mi amor ¡Celosa, celosa! Por tus celos llorarás ¡Celosa, celosa! No, no juegues con mi amor ¡Celosa, celosa! Por tus celos llorarás Gracias por ver el video. 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 Para seguir viviendo. Para seguir viviendo. terminar mi sufrimiento. Por aquellos falsos amores. que buscaban. son los placeres. placeres. para todos. son los placeres. amores. son los placeres. 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 ¡Rico sabor! ¡Salud! Una copa más, me cero por favor Que quiero tomar por un ingrato amor Solo una más, me cero por favor Y luego me iré con mi dolor de amor Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa infiel Porque solo así podré olvidar a esa mujer Porque solo así podré olvidar a esa infiel Vaya que sí Ingrasona Ya bailar y bailar ¡Vamos, Mirlos! Me dejaste un recado en el esperno Tinejito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa Con el brío de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Tengo suelto un íntimo animal Quiero verte de nuevo por la casa Humbirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame De nuevo, ven y mánchame Coqueta, ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo, ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sexual Mánchame mi amor Con tu lápiz labial Eso, eso Me dejaste de tus labios en la boca Bien marcado con tu lápiz labial Varios besos pintados en el cuerpo Con el brío de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa Tengo suelto un íntimo animal Quiero verte de nuevo por la casa Humbirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame Mánchame De nuevo, ven y mánchame Coqueta, ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame De nuevo, ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sexual Mánchame Mánchame, de nuevo, ven y mánchame Mánchame, de nuevo, ven y mánchame Mánchame, de nuevo, ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame Con tu boca sexual Mánchame, de nuevo, ven y mánchame Coqueta, ven y mánchame, mánchame Con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo, ven y mánchame